Ok, entonces, existen formas iterativas para resolver sistemas de ecuaciones y se las utilizan cuando los sistemas que tenemos que resolver son muy grandes. Cuando estamos hablando muy grande, estamos hablando de sistemas mil por mil, diez mil por diez mil, cosas así. Entonces, ahí el error de redondeo puede ser un problema para los métodos directos. Entonces, a través de los métodos iterativos, nosotros podemos, de alguna forma, controlar esos errores de redondeo. Vamos a ver con, que siempre tendrán ahí algunas dificultades, pero son muy utilizados, entonces, en estas situaciones. Ok, entonces, ¿cómo generamos un proceso iterativo para un sistema de ecuaciones? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestro sistema inicial, ¿no es cierto? Este sería nuestro sistema de ecuaciones lineales inicial, a partir de ahí tenemos que generar un segundo sistema donde la incógnita x esté en ambos lados de la ecuación, de manera que nosotros le podamos dar un valor inicial, ¿no es cierto? A x, por ejemplo, le pudiéramos dar cero a x, y en la primera iteración, entonces, obtendríamos que b por cero es cero más c, ¿no es cierto? Y ese valor, nuevamente lo volvemos a sustituir en el lado derecho de la ecuación, hasta que nosotros decidamos que la diferencia entre el valor de x que está a la izquierda y el valor de x que está a la derecha es suficientemente aproximado. Y ahí nos detendríamos. Ok, entonces, básicamente de eso se tratan los métodos iterativos. ¿Cómo generar este sistema de ecuaciones 2 a partir del sistema de ecuaciones inicial, la ecuación 1 que hemos visto? Entonces, para llegar a este sistema 2, lo único que tenemos que hacer es ir despejando, ir despejando, simplemente, las incógnitas del lado izquierdo. Por ejemplo, de la primera ecuación, nosotros pudiéramos despejar x1, ¿no? De manera que el coeficiente que está multiplicando a x1 pasa a dividir al otro lado y b1, que ya estaba en el lado derecho. A ver, vamos a darle la entrada. Entonces, b1, que ya estaba en el lado derecho, sigue con el signo que tiene y todos los otros coeficientes que están del lado izquierdo pasan al lado derecho, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el a12 por x2 menos a13 por x3, etcétera, ¿no? Hasta a1n por xc. Lo mismo hacemos de la segunda ecuación. Despejamos x2, que ahora va a ser dividido entre a22, y va a ser b2 menos a21, ahora, por x1, menos a23, ¿no es cierto? Porque hemos despejado el x2, entonces no está en el lado izquierdo el x2. Lo mismo que x1 en la primera ecuación no está del lado derecho ya, ¿no? De la ecuación. Y así sucesivamente. Entonces, despejamos todas las incógnitas de cada una de las ecuaciones. x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda, xn de la última. Eso, de esa manera, ¿no? Si nos ponemos este sistema, ahora, que hemos... Del lado izquierdo queda x1, x2, hasta xn. No vamos a poner lo que hemos hecho acá en forma matricial. Entonces, acá, del lado derecho, vamos a tener ahora 0 menos... Lo vamos a poner de esta manera, a12, ¿no es cierto? Dividido entre a11, que sería este coeficiente de acá, ¿no? El a12. Lo mismo, menos el a13 dividido entre a11. Y así sucesivamente, hasta llegar a menos a1n sobre a11. Y todo esto está multiplicando también al vector de las incógnitas, ¿no? Más el término independiente, que sería b, ¿no? B1 dividido entre a11. Luego tenemos la segunda ecuación, que quedaría menos a21 dividido entre a22. Acá sería 0, ¿no es cierto? En la posición de x2, que es el que hemos despejado. Después tendríamos el a23 dividido entre a22. Y así sucesivamente, hasta llegar al último elemento, que sería el a2n dividido entre a22. Y acá sería el b2 dividido entre a22. Y así sucesivamente, nos vamos hasta la última ecuación. que sería entonces el a1 dividido entre a1n, menos a2 dividido entre a3 dividido entre a1n. Y así llegamos hasta el penúltimo ahora, ¿no? Ya no es el último, va a ser el a1n-1 sobre a1n. Y el último, que acá se hace, se me hizo muy difícil, pero vamos a tratar. El último ya sería el que está ahí, ¿no? 0, que es el que hemos despejado el xn. Y acá sería bn dividido entre a1n. Ok. Entonces ya tenemos la ecuación 2. Esta parte de acá es el vector x, ¿no? Esta matriz de acá viene a ser la matriz b, que la hemos llamado. Y esto de acá es nuevamente el vector x, más esto de acá es el vector c, que lo hemos denominado acá en la segunda ecuación, ¿cierto? Donde estaba, aquí. Entonces ahí la tenemos, ¿no? Entonces fíjense que el sistema 2 simplemente sale de despejar las variables x del lado izquierdo del sistema de ecuaciones hacia el lado derecho. Nada más. Entonces de ahí ya obtenemos nuestro sistema 2, cuya solución de este sistema 2 va a ser también la solución del sistema 1. Ok. Entonces, todo esto que hemos hecho acá está sistematizado en este algoritmo. ¿No? Este es el algoritmo, entonces, denominado método de Jacobi. Entonces, lo único que hace este algoritmo es prácticamente sistematizar lo que hemos hecho acá, ¿no? De despejar cada una de las ecuaciones y determinar cuál es la matriz b y cuál es el vector c. Entonces, acá tenemos, ¿cómo se generan los coeficientes del vector b? Va a ser, si estamos fuera de la diagonal, es decir, i es diferente de j, entonces los coeficientes de la matriz b van a ser los negativos de los coeficientes de a, ¿no? De la matriz a, dividido entre los coeficientes de la diagonal, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Todos estos coeficientes negativos, ¿no es cierto? De la matriz a, están divididos entre los coeficientes de la diagonal. Y los que, los que están en la diagonal, los coeficientes de la diagonal, es decir, cuando i es igual a j, esos coeficientes van a ser cero, ¿no? Que estos, son todos estos ceros de acá, ¿no? Que van a estar justo en la diagonal principal. Ok. Y los coeficientes del vector c van a ser simplemente los coeficientes del vector de términos independientes, el b sub i, dividido entre los coeficientes de la diagonal de a, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá, ¿sí? Los b sub i dividido entre los a sub i y. Listo. Ese sería, entonces, básicamente, la forma como determinar el vector, la matriz b y el vector c. Una vez que ya tenemos esos dos elementos, iniciamos el procedimiento dándonos un valor inicial para x, que siempre que sea posible, lo podemos tomar igual a cero, ¿no? Como nuestro valor por defecto. Y ahora, nuestro contador comienza m igual en 1. ¿Hasta dónde? Hasta que se satisfaga alguna condición de error que nosotros impongamos. Entonces, hacemos ahora la sumatoria, ¿no? Del producto de los b sub i j por los x y j, que es simplemente reemplazar, ¿no es cierto?, los valores de x inicial, en el lado derecho de la ecuación, y calcular los x del lado izquierdo. Que en el primer caso, hemos dicho que los x, j van a ser cero, ¿no? Entonces, simplemente, los x sub i van a ser c sub i, para la primera iteración. En la segunda iteración, ahora, c sub i, viene y se incorpora en el valor de x, ¿no? Y se genera la segunda iteración, y así sucesivamente. Ok, entonces el concepto es bien elemental, bien fácil de ver. Lo vamos a ver aquí en este primer ejemplo. Entonces, tenemos este nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Y despejamos cada uno de su correspondiente fila. Entonces, x1 despejamos de la fila 1, que va a ser entonces 12 menos x2 y menos x3. Si dividimos 12 dividido entre 10, va a ser 1,2. Menos 1 dividido entre 10, va a ser menos 0,1. Y menos 1 dividido entre 10, va a ser menos 0,1. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera fila, que aquí lo hemos puesto ya más simplificadamente, ¿no? La segunda fila, va a ser ahora despejar x2 de la segunda ecuación, que va a ser también 12 menos, ahora va a ser menos x1 y menos x3 dividido entre 10. Lo mismo, ¿no? 12 dividido entre 10, va a ser 1,2. Menos 1 dividido entre 10, 0,1. Menos 1 dividido entre 10, menos 0,1. Y ahí tenemos entonces acá nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación, que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que varían acá las incógnitas que están acá, ¿no? Arriba. Entonces tenemos nuestra tercera ecuación. Ok. Entonces ahora vamos a comenzar la iteración. Entonces nos damos, inicialmente, para todas las incógnitas, nos damos el valor de 0, ¿no es cierto? Entonces el paso inicial es asumir 0 para todas nuestras incógnitas. Es decir, x1, 0, x2, 0, x3, 0. Y esa la reemplazamos, ¿no? En nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? O en nuestras ecuaciones. De manera que, x1 va a ser 1,2, x2, 1,2, y x3, 1,2. Ok. Este sistemita, obviamente, es un ejemplo. Entonces está hecho como para que yo lo haga más fácil, ¿no? Ok. La segunda iteración, entonces, es ahora reemplazar los valores de x1, x2 y x3 por los valores que tenemos recién obtenidos, ¿no? Entonces va a ser 1,2, 1,2, 1,2, y 1,2. Y ahí hacemos operaciones. Entonces va a ser menos 0,1 por 1,2, menos 0,12. Menos 0,1 por 1,2, menos 0,12. Pues entonces son dos veces menos 0,12, va a ser menos 0,24, más 1,2 nos da 0,96, 0,96 y 0,96. Ok. Y ahora reemplazamos nuevamente ese valor, ¿no es cierto? De 0,96, 0,96 para todas estas ecuaciones. Entonces vamos a tener 0,96, 0,96. 0,96. Y volvemos a calcular, ¿no? Multiplicamos todo eso y encontramos que nos da 1,008 para cada una de nuestras encontras. Ok. ¿Hasta ahí entonces alguna dificultad? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisa. Cualquier cosa que ustedes no entiendan. Ok. Creo que está bien facilito, ¿no es cierto? Entonces este procedimiento continúa, ¿no? La siguiente iteración, ¿no? La iteración para m igual a 4 corresponderá entonces ahora incorporar el valor de 1,008 a cada una de nuestras incógnitas y volverás a hacer los cálculos para x1, x2 y x3 y vamos a obtener la siguiente aproximación. Ahora nos fijamos que este sistema se va a aproximar al valor de 1, ¿no es cierto? Que es la solución exacta para este sistema. Ok. Fíjense que entonces si nosotros sumamos, si le ponemos a cada uno de este sistemita el valor de 1, nos va a dar exactamente 12 del otro lado, ¿no? 10 más 2, 12, ¿no? Acá va a ser también 1, 1 y 1. Entonces va a ser 1 más 10 más 1, 12. 1 más 1, 2. ¿No? Más 10, 12. Ok. Entonces esa es la solución exacta. Y nosotros ya tenemos en 7 iteraciones un valor muy aproximado a 1, ¿no? Si nosotros siguiéramos haciendo más iteraciones, obviamente que se va a aproximar cada vez más a la solución exacta que es 1, ¿sí? En este caso, ¿no? Esta es la solución para este ejercicio. Ok. Ahora vamos a ver una pequeña dificultad por la que nos podemos enfrentar. Vamos a borrar primero esto. Ok. Fíjense que este sistema, lo único que hemos hecho, lo voy a poner acá junto al otro. No se puede, vamos a chicar a ver. Fíjense que este sistema es idéntico a este otro. Es decir, tiene la misma solución. Quiero decir, ¿no? Tiene la misma solución, solo que las filas están desordenadas, ¿cierto? Por ejemplo, esta primera fila de acá corresponde con la tercera de acá, ¿no? Esta segunda fila corresponde con la primera. Y la tercera fila de aquí corresponde con la segunda fila. Ok. Entonces, es el mismo sistema y por lo tanto, su solución va a ser también la misma, ¿no? Entonces, la solución de este sistema es 1. Ahora, si nosotros despejamos x1 de la primera ecuación, ahora nos va a dar, fíjense, menos, a ver, vamos a hacer acá, va a ser menos x2, ¿no? Bueno, menos 10x3, vamos a hacer así, y más 12. Esa sería nuestra primera ecuación, que es la que hemos colocado acá, ¿no? Lo mismo si hacemos el despeje de x2 de la segunda. Nos va a dar, menos 10x1, menos x3, más 12, ¿no es cierto? Que sería esta ecuación. Y lo mismo para x3, ¿no? x3, entonces, va a ser igual a menos x1, menos 10x2, más 12. Muy bien. Si nosotros ahora comenzamos dándole valores a x, ¿no? Valores iniciales igual a cero, como hicimos en el anterior ejercicio, Ahora, nuestra primera solución, es decir, nuestra primera iteración, ¿no? Al hacer todo esto cero, nos queda 12, ¿no? Para todas nuestras incómodas. Ahora, ese 12 lo reemplazamos, ¿no? En cada una de nuestras variables. Y vamos a obtener que la siguiente iteración nos va a dar cuánto. Aquí va a ser menos 12, más 12, se van. Menos 10 por 12, 120, ¿no? Y en cada una de nuestras incógnitas se va a repetir ese valor. Y si ahora reemplazamos ese menos 120 en cada una de nuestras incógnitas, la siguiente aproximación nos va a dar 1,332. Y así sucesivamente. A medida que vamos reemplazando estos valores, fíjense que los valores van creciendo, tanto en el lado negativo como en el lado positivo, y no están tendiendo a la solución exacta, ¿no? Que es igual a 1. Esa sería la solución de este sistema. Sin embargo, cada vez más bien se alejan de cualquier solución, ¿no es cierto? Es decir, este proceso iterativo se denomina divergente. Cuando no alcanza a ninguna solución, es decir, no se aproxima a ninguna solución, o más bien se está alejando de cualquier solución, entonces se denomina divergente, ¿no? Este proceso iterativo es divergente. Cuando se aproxima a la solución, el proceso se denomina convergente, ¿no? Entonces estas iteraciones van a ser convergentes y estas de acá van a ser divergentes. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Porque el mismo sistema, simplemente que no está en el mismo orden, ¿no? Las filas no están en el mismo orden, porque en este sistema del ejercicio 1 es convergente y en este segundo es divergente. Pues es la explicación. Ok. Entonces lo vamos a ver de esta manera. ¿Sí? En el ejercicio 1 vamos a observar que los mayores coeficientes de nuestro sistema, de la matriz de coeficientes A, están en la diagonal principal. Y nos fijamos que esos coeficientes, además, son mayores a la suma de los otros, ¿no es cierto? ¿De cada una de las filas? ¿No es cierto? 10 es mayor a 2, ¿no? En la fila 1, lo mismo en la fila 2 y lo mismo en la fila 3. Entonces, esa es una característica propia de unas matrices que se denominan diagonalmente dominantes. Es muy característico en los problemas de ingeniería que nos aparezcan generalmente los coeficientes de la diagonal sean mayores o mucho mayores que los coeficientes que no están sobre la diagonal en cada fila que le corresponde. Entonces, vamos a definir ese tipo de matrices, ¿no? Acá lo estamos denominando como sistema diagonalmente dominante porque la matriz de coeficiente es diagonalmente dominante. Entonces, ¿cuándo es una matriz A, N por N, diagonalmente dominante? Cuando cada uno de los coeficientes de la diagonal, ¿no es cierto? Estos A sub i, y en valor absoluto son mayores a la suma de los otros coeficientes, también en valor absoluto, ¿no? de las filas correspondientes. Por ejemplo, el A11 va a ser o debe ser mayor a la suma de A12 más A13, etc. ¿no? Lo mismo para A22 debe ser mayor a la suma de A21 más A23, etc. Y así sucesivamente. Si todas las filas de este sistema cumplen, o de esta matriz de coeficiente cumple, entonces se dice que el sistema es diagonalmente dominante. Si alguna de las filas no cumple, entonces ya no será diagonalmente dominante. ¿sí? Ahora, si un sistema tiene la matriz de coeficientes diagonalmente dominante, es condición suficiente para que el sistema tenga, para que el método iterativo tenga una solución convergente a la solución, ¿no es cierto? Entonces, esta es, digamos, la conclusión. si en un sistema de ecuaciones lineales la matriz de coeficientes A es diagonalmente dominante, es condición suficiente para que la solución por los métodos iterativos sea convergente. Cuando se dice condición suficiente, no se está diciendo condición necesaria, es decir, no es obligatorio que sea la matriz A sea diagonalmente dominante para que tenga solución. Pero si la matriz A es diagonalmente dominante, con eso ya es suficiente para que el método iterativo sea convergente. Entonces, eso quiere decir que habrán algunos sistemas de ecuaciones donde la matriz A no es diagonalmente dominante, pero puede que tenga solución, ¿no? por el método iterativo. Esa sería entonces la conclusión. En el caso de nuestros ejemplos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, claramente cada uno de los coeficientes de la diagonal era mayor a la suma de los otros dos, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno, fíjense, el coeficiente 10 que está en la diagonal va a ser mayor a la suma de uno más. En cambio, en el segundo sistema, los coeficientes de la diagonal no son mayores a la suma de los otros coeficientes, Por ejemplo, uno no es mayor a la suma de uno más 10, queda 11. Entonces, este sistema sí es diagonalmente dominante y este no es diagonalmente dominante. Entonces, en el caso del primer ejercicio, el proceso iterativo fue convergente, ¿no? Y en el segundo caso, el proceso iterativo fue divergente. Entonces, no pudimos llegar a la solución por este método. Entonces, este sería, digamos, un inconveniente que pudiéramos, que se nos pudieran presentar en los métodos iterativos, que algunas veces por estos métodos no vamos a poder llegar a la solución. Existen unos métodos denominados métodos de relajación que forzan a través de la selección de unos coeficientes apropiados, los coeficientes de relajación que se denominan, que pueden ser de sobre relajación o sub relajación, dependiendo si es mayor a uno o menor a uno, esos coeficientes van a forzar en el caso de sistemas que no sean diagonalmente dominantes, los van a forzar a que tengan solución. O en el caso de los sistemas que son de convergencia muy lenta, los van a acelerar. Ese tema no lo vamos a ver, vamos a quedar solamente hasta aquí y entonces ¿qué sucede si nos aparece un sistema que no es diagonalmente dominante? Lo que tenemos que hacer entonces es antes de iniciar la solución de estos sistemas hacer intercambios de fila para tratar de llevarlos a la forma diagonal dominante. Por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo 1 o perdón del ejemplo 2 donde teníamos las filas desordenadas, lo que hemos hecho es simplemente reordenar, ¿no es cierto? La primera fila del ejemplo 2 la llevamos a la última, la segunda fila la llevamos a la posición de la primera fila y la tercera fila la llevamos a la posición de la segunda. Reordenando el sistema vemos que ya ahora la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante y por lo tanto estamos garantizando que el proceso iterativo va a ser convergente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre que nos encontremos con un sistema de ecuaciones donde la matriz de coeficientes no es diagonalmente dominante. Entonces, antes que nada hacemos permutaciones de fila para llevarla a su forma diagonal dominante. ¿Sí? Ok. Existe un método, el método que hemos visto antes, el algoritmo que hemos visto era el algoritmo o el método de Jacobi. Este método con el cual resolvimos este ejercicio uno y el dos se nota que es de convergencia lenta, es decir, se aproxima la solución lentamente. ¿Por qué? Porque en cada iteración lo que hemos hecho ha sido reemplazar todas las incógnitas de la iteración correspondiente para calcular la siguiente iteración. Entonces el método de Gauss-6 de lo que hace es si ya yo calculé por decir vamos a suponer que estamos en la primera iteración donde todas son ceros acá. 0, 0, 0. Ok. Entonces calculo x1 perdón, acá solamente vamos a cerrar solamente las las incógnitas de la primera ecuación. Entonces vamos a decir x1 va a ser 1, 2, ¿no es cierto? Porque los otros coeficientes se hicieron 0. Ok. ¿Qué tal si ahora este valor de x1 ya lo utilizo para calcular x2? Entonces ¿dónde está x1 acá lo reemplazo por 1, 2? Aquí x3 todavía sigue siendo 0, ¿no es cierto? Pero ya va a ser menos 0, 1 por 1, 2 más 1, 2. De eso se trata entonces el algoritmo de Gauss-Sader. Con el valor de x2 ya calculado utilizo para introducirlo en la tercera ecuación donde aparece x1 y x2. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es introducir cada valor recién calculado para calcular la siguiente incógnita. Y esto es lo que resume este algoritmo. El algoritmo básicamente para determinar la matriz B y el vector C es el mismo. Es lo mismo. De hecho también nos damos como valor inicial el valor de x igual a 0. Y acá para calcular las incógnitas tenemos dos sumatorias ahora no solamente uno. Entonces esta sumatoria de acá donde tenemos acá fíjense aquí estaba equivocado y lo corregí el superíndice de xj es m el mismo que el que está del lado izquierdo de la ecuación. eso quiere decir que estamos calculando por ejemplo en el caso que estábamos ejemplificando. Si vamos a calcular x2 y ya hemos calculado x1 este valor es del paso anterior perdón es del mismo paso porque vamos a calcular x2 para el mismo valor de m si m es igual a 1 y vamos a calcular acá x2 estamos en el mismo paso entonces m vale lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho y eso es lo que hemos colocado acá ¿no? Y esto de acá serían los los valores de xj del paso anterior ¿no? Es decir los coeficientes que todavía no hemos calculado y que vamos a reutilizar los valores del paso anterior. Entonces esto básicamente es lo que hace la diferencia entre el método de Gauss-Seider y el método de Jacobi. Ahora para que esta esta ecuación tenga validez tenemos que hacer una una convención de sumatoria ¿no? Aquí lo vamos a ver ¿dónde está la convención? Bueno para primer valor por ejemplo para aquí me olvidé creo de colocar la convención de sumatoria aunque ya la hemos introducido en otro en otro en el método de Gauss hemos introducido esa convención de sumatoria ¿no? por ejemplo si y fuese igual a 1 estamos calculando x1 vamos a tener entonces del paso 1 va a ser la sumatoria entonces de j igual a 1 hasta y menos 1 ¿no? y vale 1 menos 1 0 entonces se convenciona que esa sumatoria cuando el límite inferior es mayor al límite superior la hacemos valer 0 ¿no? y pasamos a la siguiente sumatoria donde iría desde j igual a i más 1 en este caso 2 hasta n ¿no? no sé dependiendo de si nuestro sistema que si que dimensión tiene el sistema ese va a ser el valor de n entonces en este caso esta primera sumatoria se anularía para calcular x1 porque no tenemos todavía un valor recién calculado es decir todos son ceros aquí ¿no? entonces aquí todos se van a ser ceros ¿no? ok entonces esa es la la salvedad para utilizar este 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 método ¿no? entonces tendríamos que tener esa convención ya que la sumatoria ¿no? vamos a ponerlo aquí convención ¿no? la sumatoria de un valor cualquiera ¿no? vamos a suponer que sea a sub j digamos ¿no? donde j varía desde m hasta n ¿no? esa sumatoria va a ser igual a a sub m más a sub m más 1 etc hasta a sub n siempre que el valor de n sea mayor o igual a m ¿no? y en el caso de que sea menor ¿no? valdrá entonces cero ¿no? si n es menor a m entonces vale cero esa sería la convención para este método ok este método como dice aquí en esta observación el método de Gauss-Eider es más acelerado obviamente que el método de Jacobi porque cada valor calculado ya se introduce para calcular la siguiente incógnita en la misma fila entonces eso hace que se acelere el procedimiento por ejemplo vamos a calcular el mismo ejercicio 1 pero ahora con el método de Gauss-Eider entonces era lo que les decía ¿no? ¿cierto? una vez que calculamos x1 ese valor ahora fíjense que acá hemos dado 0 y 0 ¿no es cierto? de manera que x1 vale 1,2 ahora ese valor lo colocamos en x1 para calcular x2 ¿no? ahora vamos a calcular x2 x3 sigue siendo 0 todavía ¿no? entonces va a ser menos 0,1 por 1,2 más 1,2 y eso nos da 1,08 perfecto ahora estos dos valores ¿no? se vienen a la tercera ecuación para calcular x3 ¿no? y reemplazamos entonces x1 por 1,2 y x2 por 1,08 haciendo operaciones nos va a dar 0,972 y fíjense como en la misma fila ¿no? el valor de x ya se está aproximando al valor de la solución exacta que es 1 es decir ya en la misma fila ya hay una mejora del proceso iterativo ok y así nuevamente cuando vamos a calcular x1 vamos a colocar entonces ¿no? para para la m igual a 2 colocamos entonces los valores los últimos valores calculados para x2 y para x3 que serían estos dos ¿no? entonces con esos dos valores calculamos el valor de x1 en el paso 2 luego para calcular x2 vamos a calcular también los últimos valores de x1 calculados recién calculados ¿no? en este caso lo vamos a introducir el valor de x1 recién calculado y el valor de x3 el que teníamos antes todavía porque no tenemos un nuevo valor ¿no es cierto? entonces volvemos a introducir ese valor de x3 y calculamos el valor de x2 ahora para calcular para x3 nuevamente introducimos el último valor de x1 calculado y el último valor de x2 calculado y con eso calculamos x3 y así sucesivamente ¿no? entonces fíjense que acá con siete iteraciones llegamos ya se desbordó mi calculadora ¿no es cierto? que maneja una cantidad de dígitos fijos entonces a partir de la séptima iteración ya se va a repetir uno 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 para x1 x2 y x3 ya no puede mejorar esa aproximación y ya es prácticamente la solución exacta entonces en siete iteraciones ya se desbordó la exactitud de la máquina en cuanto que acá todavía no ¿no? en la séptima iteración todavía pudiéramos continuar generando más iteración ¿no? en cambio el método de Jacobi ya digamos que nos dio la solución exacta en siete iteraciones ok jóvenes alguna cosa que no se hubiera entendido algo que hubiera quedado un poco oscuro a ver quiero escuchar sus comentarios que me dicen bueno vamos a dejar de grabar porque están muy pasivos carácter o será que no me están no no no